Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a las noticias de hoy. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, se prepara para realizar una conferencia de prensa muy importante junto al representante Jerry Nadler, Democrat New York, y defensores del control de armas en la ciudad de Nueva York. La conferencia de prensa, programada para las 8.15 am, abordará el tema del crimen en la ciudad y los esfuerzos que se están llevando a cabo para combatirlo. Pero eso no es todo, ya que los republicanos de la Cámara han llegado a Nueva York para organizar una audiencia en el Comité Judicial de la Cámara en Manhattan, después de que el fiscal de distrito de Manhattan, Auden Bragg, presentara cargos contra el expresidente Donald Trump por falsificar documentos comerciales en relación con los pagos de dinero secreto a dos mujeres en 2016. Se espera que la audiencia cuente con al menos tres testigos, incluida la madre de una víctima de homicidio, un empleado de bodega que fue acusado injustamente de asesinato y un activista contra el crimen, según los informes. Es evidente que el crimen es un tema de gran preocupación en la ciudad de Nueva York, y tanto el gobierno como los ciudadanos están tomando medidas para abordar el problema. ¿Qué hace diferente a la América Irlandesa? La respuesta obvia es que muchos irlandeses se establecieron en los Estados Unidos después de 1845, refugiados de la hambruna. Esa catástrofe también llevó a muchos a emigrar a Inglaterra y Escocia, pero aquellos que eran más hostiles a la corona estaban preparados para hacer el viaje más largo, en parte, según los historiadores, porque era más probable que debieran impuestos atrasados. La conferencia de prensa del alcalde Eric Adams y el Comité Judicial de la Cámara seguramente serán noticias de alto alcance, ya que son dos temas de gran importancia para la ciudad de Nueva York y el país en general. Esperamos que estas acciones contribuyan a la creación de una ciudad más segura y pacífica para todos sus ciudadanos. Manténganse sintonizados para obtener más información. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.